Hace poco me encontraba viendo mi video del unboxing de Emily que subí hace poco a mi canal y me di cuenta de que la gente tenía algunas dudas a la hora de comprar por Aliexpress ya que a algunos les da miedo comprar por esa aplicación o no conocen bien su mercado así que un amigo del fandom, Tank Engine Studios, síganlo me dio la brillante idea de hablar sobre mi experiencia comprando por Aliexpress pero aparte de contarles mi travesía por esta página también les estaré brindando información y datos para que puedan despejar sus dudas que tengan al comprar por aquí debo aclarar que Aliexpress no me pagó para decir esto aunque hubiera estado genial si quieren que haga un video de este estilo pero con otra plataforma de mercado no olviden darle like al video y comentar que página les gustaría que analizara y compartiera pero bueno, dicho todo esto, comencemos Peter Sam 24 Peter Sam 24 primero que nada, debemos de explicar qué es Aliexpress se lo resumiré de la forma más básica y sencilla Aliexpress es una de las páginas web de compras más famosas de China no se trata de una única tienda sino que es una especie de gran superficie multicomercial donde miles de vendedores venden sus productos es como una especie de marketplace de Facebook pero más formal ya que aquí se tiene un proceso más formal como sería registrarte con tus datos y también teniendo aspectos como los envíos y cupones que te benefician y marketplace es una tienda más informal pero no me quiero detener a explicar qué es marketplace de Facebook bueno, básicamente eso una app de ventas donde la mayoría de sus productos son imitaciones no son originales como por ejemplo los AirPods de Apple en Aliexpress encuentras unos de imitación a un precio muy barato y esto no solo pasa con los AirPods pasa con la mayoría de los productos que hay en la app pero aquí no estamos para hablar de eso estamos para analizar las mercancías de Thomas y sus amigos que se encuentran en la plataforma aquí las analizaremos y llegaremos a la conclusión de si son falsos o no las primeras marcas que analizaremos serán Take Along y Take and Play una de las marcas más reconocidas de todas esos trenes metálicos que tanto amábamos cuando éramos pequeños son muy vendidos en esta plataforma en Aliexpress hay mucha variedad de estos modelos si no me equivoco es de los que más se venden y de los que más variedad hay estos modelos metálicos te pueden llegar a costar entre 2 a 5 dólares dependiendo el vendedor o el modelo que elijas no vienen incluidos con su caja solamente están envueltos en un plástico dentro de una caja de cartón donde se te envían de estas marcas podemos encontrar locomotoras tenders, excavadoras, automóviles, botes, vagones, etc. estos modelos que encontramos en Aliexpress son de las versiones chinas así que si pensabas que eran las versiones de Take Along o de Take and Play que conocemos déjame decirte que estás equivocado nos podemos dar cuenta fácilmente de la diferencia por aspectos como su pintura los modelos de Aliexpress cuentan con tonalidades más fuertes que las versiones originales simplemente con notar la diferencia de tonalidades podemos darnos cuenta otro punto que tenemos que tomar en cuenta para diferenciarlos son las caras que en este aspecto es donde menos parecido tienen si comparamos a los trenes originales con los de Aliexpress vemos con facilidad la diferencia de sus caras en algunos modelos varía esto algo que no me gusta de estos trenes es que para los trenes que tienen tender debes de comprar su tender por separado al mismo precio que una locomotora pero ojo con esto no quiero decir que sean copias estos modelos son versiones chinas de lo que conocemos como Take Along y Take and Play puede que tengan sus diferencias pero a fin de cuentas te sirven para lo mismo ya es opinión de cada uno cual versión les gusta más pero no me disgustan del todo estos modelos en conclusión si quieres un modelo para usarlo en remakes o para tenerlo por lo que te gusta el personaje te recomiendo comprar estos modelos de Aliexpress porque son muy económicos y hay mucha variedad de personajes que podrían interesarte pero si lo que quieres es coleccionar mercancía oficial no te lo recomendaría del todo porque no son modelos originales de Take Along y Take and Play que probablemente ya tengas a menos que quieras coleccionar sus versiones de oriente ahora pasaremos con Track Master y Play Rail mis marcas favoritas no podían quedar fuera de este video ya que también pueden encontrarlas en Aliexpress no cuentan con una gran variedad de personajes como las marcas anteriores vistas pero aún así debemos hablar de ellas pero para todo esto debo dividirlo en dos así que hablaremos primero de los Play Rail Play Rail es un sistema de trenes en funcionamiento de batería fabricado por Takara Tomy dado que Takara Tomy es una rama separada de la empresa Tomy todavía tienen la licencia para fabricar productos con temas de tomas estos modelos son relativamente caros debido a los costes de importación por el envío pero esta gama de Play Rail se encuentran entre los 28 y 30 dólares aproximadamente más los costos de envío eso sería ya dependiendo de tu país de origen estos modelos sí vienen con su caja por lo que son modelos nuevos debo de aclarar que estos modelos no son fake son originales de la marca Takara Tomy no se confundan solo porque vienen de Japón al igual que las marcas pasadas que vimos son versiones originales solo que de diferente región estos modelos son buenísimos tienen personajes que nunca vimos en Track Master 1 como Ryan, Huracán, Frankie, Gator y Marion, etc. de esta marca podemos encontrar tanto locomotoras como sets que tengo pensado comprarme un set de Play Rail en un futuro debido a que ahora no tengo el dinero suficiente pero me gustaría tener un modelo de Play Rail les recomiendo comprar estos trenes si es que tienes el dinero para comprarlos ya que suelen ser caros yo no he tenido la oportunidad de comprar uno pero no descarto la idea de adquirir algún Play Rail en un futuro ahora pasaremos con los modelos de Track Master de Fisher Price en Aliexpress podemos encontrar modelos de Track Master pero únicamente los modelos lanzados en Fisher Price por lo que los modelos de Hitto y Company no se encuentran disponibles en esta página estos Track Master podemos encontrarlos en un precio desde los $17 a los $20 aproximadamente esto sin tener en cuenta los costos de envío ya que esto varía dependiendo el país donde se ordenen puedes encontrarlos en sus cajas por lo que son modelos nuevos esto varía dependiendo del vendedor no todos tienen los modelos en caja sé que muchos de ustedes conozcan estos modelos o ya hayan comprado alguno de estos han sido muy polémicos desde que salieron a la venta algunos diciendo que son originales y otros dando su punto de vista de que son imitaciones y déjenme decirles que estos modelos no son originales para su fabricación se utilizaron moldes de las mercancías originales ya descontinuadas pero con ligeras modificaciones para hacer imitaciones están bastante bien hechos y ustedes se preguntarán oye Peter ¿cómo sabes que son imitaciones? bueno déjenme explicarles a primera vista se ven muy parecidos la verdad que logran engañar al comparador porque si se ven muy originales pero luego ves modelos como el de Edward, Dennis, Salty o Gordon y te das cuenta de que son imitaciones tan solo vean las diferencias de los originales con las versiones de imitación ¿ven la diferencia? no todos los personajes parecen fake muchos si parecen originales pero todos los modelos son imitaciones aunque sean parecidos a los reales yo he comprado de estos modelos Emily y Reneas que tienen los unboxings de estos personajes en el canal por si quieren verlo al terminar este video en conclusión estos modelos te pueden funcionar para los remakes o para tenerlos de colección pero tienes que estar atento cuáles si se parecen a los originales y cuáles no tienen ningún parecido como los antes mencionados en mi opinión les recomiendo comprarlos solo tengan cuidado y ahora pasaremos a Wooden Railway ¿en serio debo explicar que esto es fake? tan solo mírenlos no tienen nada parecido caras chuecas Freddy con bigote proteus sin linterna y nariz de pinocho Duncan con cara de stepney pintura olor a plomo ¿en serio alguien cree que esto es real? para lo único que les podrían servir estos modelos son para hacer customs como hizo mi amigo Hawk con unos furgones problemáticos vayan a echarle un vistazo para que vean el proceso ahora pasaremos con una marca que pasa desapercibida que sería Adventures y Collectible Railway esta marca es la variante china de Adventures en Aliexpress venden muchos de estos modelos ya sean sets o locomotoras estos trenes te cuestan aproximadamente entre 7 y 9 dólares sin contar el envío algunos de estos modelos vienen en sus cajas pero eso depende del vendedor aunque sean productos de origen chino son iguales que los Adventures por lo que estos si son reales así que yo les recomendaría comprar estos modelos porque tienen unos muy interesantes como Hector Productions o Ferdinand sin duda son muy bonitos trenes al igual que los sets que también tienen mucho contenido y están en muy buen precio y por último pasaremos a hablar de una de las marcas más actuales que serían Trackmaster Motorized y Trackmaster Push Along como todos bien sabrán estas dos marcas de juguetes son las más recientes en el mercado por lo que no es difícil encontrarlas los modelos de estas marcas que encuentras en Aliexpress si son originales por lo que no tendrás problema en la veracidad del producto eso sí yo te recomendaría no comprarlos por Aliexpress porque estos modelos puedes encontrarlos en cualquier tienda de tu ciudad y así no deberás pagar costos de importación o envío aparte de que no tendrás que esperar a que llegue el producto si de por sí los envíos en Aliexpress son muy largos imagínate poder comprarlo en una tienda así que yo te recomendaría comprarlos en tiendas físicas pero claro esto es solo mi opinión tú eres libre de tus decisiones ya para finalizar el video solo quería decirles algunos de los datos que necesitan al comprar por esta polémica página si me faltó algún dato que agregar no olviden ponérmelo en los comentarios los estaré leyendo espero que esta información les haya servido y que puedan comprar por Aliexpress con más facilidad hice este video con la finalidad de ayudar a todas esas personas que tenían dudas al comprar o que dudaban de la veracidad de los productos en Aliexpress obviamente solo hablando de las mercancías de Tomás desconozco los demás productos que vendan antes de irme quería agradecer el apoyo que está recibiendo el canal en serio muchísimas gracias no olviden dejar su like y comentarme que les pareció el video suscríbanse para llegar a los 2000 suscriptores y apoyar este contenido bueno sin nada más que comentar nos vemos pronto chao suscríbanse